Jóvenes deportistas, el Senado está empeñado en brindar apoyo económico, médico y formativo a quienes demuestren talento y habilidades especiales en distintas disciplinas. La tarea es descubrirlos en edades tempranas para acompañarlos al profesionalismo. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Hasta entonces. Colombia cuenta con 1.600 deportistas de alto rendimiento, entre ellos 22 medallistas olímpicos que han conseguido para el país 28 medallas, 5 de ellas de oro. Para promover y garantizar la participación de jóvenes deportistas que como ellos demuestren talento y habilidad, el Senado tramita una ley que permita crear el Sistema Nacional de Promoción y Protección de Promesas Deportivas. El deporte es salud mental, el deporte es reconocimiento del ser humano y el deporte es una actitud que debemos tener todos los colombianos. Y ya hemos visto pasar muchos medallistas, hombres, mujeres, jóvenes que quedan en el silencio. Identificar tempranamente a los atletas en las regiones y hacer el acompañamiento mediante la asistencia especializada de entrenadores nacionales e internacionales, supervisión médica, asesoría nutricional y algo muy importante, la realización de sus estudios, hacen parte de la estructura de la ley. Creo que el país en este momento tiene un gran vacío en lo que tiene que ver con la atención oportuna a los talentos deportivos. El Sistema Nacional de Promoción y Protección de las Promesas Deportivas también contempla la construcción y adecuación de los escenarios deportivos, ya que en el territorio nacional hay cerca de 80 mil instalaciones de todo tipo, pero el 60% está en regular o mal estado. ¿Qué es lo que tal? ¿Qué es lo que un haie, la minuscuro, lesón promesas deprethas en el silencio? ¿Qué? ¿Qué es lo que un haie, la minuscuro. ¿Qué? 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 Gracias.